calculado para junio de 2016. Muchas gracias, Laura. Buenas tardes a todos y a todas. Desde el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, nosotros estamos bastante interesados en todo ese proceso del estado de presentación del informe sobre el Protocolo de San Salvador, puesto que el Protocolo de San Salvador es el único tratado internacional que establece explícitamente el derecho a medio ambiente sano. Entonces, creemos que ese es un avance, un estándar importante por toda la región de América Latina que, digamos, la adelanta respecto a otras regiones porque nadie había reconocido por primera vez ese derecho. Y justamente en el segundo grupo de indicadores para el cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 19 del Protocolo, se establece el derecho al medio ambiente sano como uno de los primeros derechos a los cuales los estados deben, digamos, informar. En ese sentido, creemos que es, digamos, una de las, de la relevancia y la importancia que está tomando el tema del medio ambiente sano como un aspecto transversal a muchos derechos humanos y a casi todas las políticas públicas por parte del Estado, puesto que generalmente siempre hay un impacto ambiental de cualquier política pública. El mecanismo nos parece un mecanismo interesante, pero, bueno, de la conversación que tuvimos con la doctora Laura Patazzi, creemos que puede ser, digamos, un buen mecanismo, pero depende de varias cosas. El mecanismo, como nos dijo la experta independiente, está pensado más para monitorear las políticas públicas del Estado. En ese sentido, pueden sugerir los expertos a nivel internacional a los diferentes estados, en particular al Estado mexicano, cómo mejorar las políticas públicas para alcanzar progresivamente el disfrute y la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales establecidos en el pacto. Sin embargo, depende mucho de cómo se porta el grupo de trabajo en la evaluación de esos informes. Creemos que es importante que el grupo de trabajo pueda tener herramientas y mecanismo para exigir al Estado que, primero que informe y que después cumpla con la recomendación que se está haciendo. Y también dependerá mucho de la voluntad del Estado, de cómo se retoman ese tipo de recomendaciones o ese tipo de opiniones que se puedan, digamos, que pueda, digamos, hacer el grupo de trabajo. Y en ese marco, hay que reconocer que desafortunadamente hasta ahora, y esperamos que no sea para el futuro, pero hasta ahora el Estado mexicano ha sido más reactivo a los mecanismos de fiscalización respecto a los mecanismos de monitoreo. Recientemente, el alto comisionado con las criterias de relaciones exteriores hicieron como todo un esfuerzo de sistematización de todas las recomendaciones que el Estado mexicano ha recibido. Y la verdad, son muchas recomendaciones y la mayoría no han sido, digamos, cumplidas en la realidad. Entonces, eso nos hace, digamos, pensar un poco sobre el mecanismo y sobre, digamos, el efecto que pueda tener. Y en ese marco, creemos que una cosa importantísima es, digamos, la primera etapa de todo ese proceso de evaluación, que es la presentación de ese informe, es, digamos, el objeto principal de ese seminario donde estamos. Y en esa parte, hay que… nos pareció muy interesante la exposición y la apertura hecha por el ministro Alday del Secretario de Relaciones Exteriores sobre los mecanismos de participación para la preparación de los informes por parte del Estado. Sin embargo, en el último ejemplo que tenemos de un mecanismo, de un informe que debe preparar el Estado mexicano para el examen periódico universal de Naciones Unidas, no creemos que la metodología utilizada para permitir la participación y consulta de la sociedad civil sea la metodología hasta el momento adecuada. El Estado está haciendo varios tipos de reuniones con diferentes tipos de secretarías. Hasta la fecha se dio, creo, una con la Procuraduría General de la República el lunes pasado y se darán otras en la próxima semana. Y ya sabemos que el Estado ha tratado, está, más a las críticas y a los comentarios que le hemos hecho, se está también cambiando esa metodología. Pero creemos que la metodología deba por lo menos garantizar un espacio de diálogo entre sociedad civil y gobierno, un espacio amplio de información por parte del Estado sobre el alcance y los elementos que quieren incluir en el informe y sobre todo un mecanismo de retroalimentación de cómo todos los comentarios que se han, digamos, expresado han sido, digamos, incluidos en el informe del Estado. Generalmente, la sociedad civil, como ya se expresó, hacemos como informes sombras que pueden ser, digamos, buenos, recompilados de información, muchas veces muy puntual, muchas veces que vienen de información pública, de solicitudes de acceso a la información pública, entonces que pueden, digamos, tener validez también para el Estado y que pudieran, creo, ser completamente incluido en el informe que hace el Estado. Por eso creemos que esos mecanismos de participación desde la preparación de los informes sean importantes para poder garantizar una plenitud de la información presentada ante el organismo internacional y que pueda efectivamente reflejar la realidad del país. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, por sus comentarios.